Hola, soy Álvaro, mucho me parecen como Fearless, soy el top players de Gaming Gaming y soy jugador profesional de League of Legends. Juego desde hace 4 años. Escogí la línea de top players porque además de que es una línea que me gusta mucho, es una línea que está siempre en constante cambio. Tiene mucha variedad de campeones y cada season es una nueva forma de jugarlo. Mi nombre de invocador proviene de un tiempo de voces se puede decir. Yo me había aburrido de mi nombre anterior y con un amigo con el que llevo mucho tiempo de amistad, estábamos diciendo, quiero no lo cambio de nombre. Entonces empezamos haciendo nombres al azar y él mencionó el de Fearless y dije, Fearless me gusta, leí las gracias y desde entonces me tengo puesto nombres. Por supuesto los gamers. Lo que marcó mi vida como gamer así creo que fue el paso de ser un gamer casual a un jugador profesional. Creo que todos tienen el sueño de ser un gamer profesional y ganar dinero por lo que haces que es jugar. ¡Suscríbete al canal!